¿Cómo se avisó ahora usted el día 1 de julio a las 9 de la noche? El 1 de junio, desde mucho antes de las 9 de la noche, me visualizo feliz, vencedor, cumpliendo lo que comprometí con mi partido, que ganaría este distrito, y dándole una gran alegría a la gente. La gente quiere que el Chavo sea su diputado, la gente quiere auténticamente un cambio, y ya percibe que con Chavo ese cambio sí será una realidad. Le quiero dar a la gente hoy la esperanza, el 1 de julio la alegría, y a partir del 31 de agosto, como diputado federal, el resultado de que este distrito va a cambiar. ¿A quienes van a votar por primera vez, cuál es su comentario, su opinión? Yo quiero invitarlos a que voten por Chavo Romero. Yo creo en los jóvenes, creo en el empuje, en la dinámica, en el coraje de los jóvenes, creo en su idealismo, y juntos vamos a hacer un gran ejercicio para que transformemos este cuarto distrito en un lugar donde los jóvenes encuentren oportunidades para continuar sus estudios, que encuentren oportunidades para practicar el deporte y para insertarse en la vida cultural e intelectual del distrito, quienes así lo deseen, y sobre todo, oportunidades para su desarrollo laboral. Gracias.